La Sociedad Coral de Bilbao Es un placer el poder reafirmar la posición y el interés que tenemos desde Petronor en apoyar todas aquellas iniciativas culturales, públicas o de otra índole, en las que la cultura, la lengua vasca, la música, el propio folclore, las partes tan importantes de nuestra historia sean recuperadas, sean puestas en valor. Se han, decía media en broma, un proyecto de ingeniería acústica, de algo que nos gusta o creemos que podemos hablar, que se haya conseguido hacer un proyecto en el que se une tradición y se une innovación de una manera con un resultado evidentemente más que satisfactorio. Y que nosotros como Petronor estaremos ahí porque creo que todos estos proyectos, Euskal Opera en concreto, están muy alineados con nuestra visión y con nuestros valores. Aziko naiz Petronorri eskerrak emanez, gure kulturak, erakundeak, sortzaleak, entzuleak eta babesleak behar dituelako, eta honen moduko ekimenbatek Petronorren moduko babesa edukitzea, uste dut, dausa importante adela, gure kulturaren sorguntzarako edapenera, gota veraz, eskerrikasko. Maitena es la primera obra que se recupera dentro del proyecto Euskal Opera, un proyecto de recuperación de patrimonio que pone en valor una partitura muy relevante dentro del repertorio lírico vasco, que muchos musicólogos mencionan como piedra angular y que hasta ahora nunca había sido registrada. Si hace 100 años, cuando se estrenó Maitena el año 1909, alguien les llega a decir que el año 2021, ciento y pico años después, esa partitura iba a ser objeto de una grabación y además iba a concitar una expectativa tan grande como la suerte que tenemos hoy de contar con todos vosotros, con tantos medios y tantas instituciones, pues creo que ni aquel compositor que era Charles Colán ni aquella directiva de la Junta Coral se lo hubiesen creído. La grabación de Maitena es el primer fruto de un importante proyecto de la Sociedad Coral de Bilbao que contribuye a enriquecer nuestro patrimonio histórico musical. Es un proyecto que fortalece nuestra cultura y nuestra lengua y es una manera de reivindicar también el legado lírico en euskera.